Vale. Bueno, pues si quieres empezamos Jordi. ¿Vale? ¿Listo? Vale. Pues lo primero que quería que me contaras era un poco de dónde viene el nombre de Erotonomía y un poquito la idea general que te vino a la mente cuando creaste tu página web y este concepto. Bueno, Erotonomía, como supongo que igual habéis deducido, es un poco una fusión entre gastronomía y erotismo. ¿De acuerdo? O sea, mi concepción o mi intención era dar el nombre a una web que relacionara un poco el erotismo con la gastronomía, pero no desde el punto de vista de cocina prodigíaca y todas esas cosas, que hay muchas web que se dedican a eso, sino desde el punto de vista de darle un sentido gastronómico al erotismo, o sea, un sentido refinado, un sentido creativo, que es lo que realmente es la gastronomía, una ciencia que crea a partir de la comida, ¿no? Entonces, lo que haces es un poco la comparación entre cómo es la gastronomía llevada al sexo, ¿no? Hay mucha gente que se puede confundir y pensar que es eso que tú dices, no, cocina erótica, pero no, no es así. No es cocina erótica. Hay recetas, pero no son de comer. Bueno, no son de comer, a ver, algunas sí que son de comer, pero no de comer comida. No de comer comida exactamente, ¿no? Vale, en esta gastronomía un factor muy importante es la creatividad, ¿no? A la hora, pues, de combinar alimentos o de cómo decorarlos y tú ya trasladas esta creatividad a la sexualidad, ¿no? ¿Te parece importante esto? Pues sí, porque, mira, si hacemos un poco una analogía entre la gastronomía y el sexo o el erotismo, podemos llegar a la conclusión de que quizá en esta sociedad o tal como concebimos ahora la sexualidad, tenemos un erotismo de fast food, ¿no? De bastante hamburguesa y salpita de frankfurt y para de contar, ¿no? Y entonces me interesa, a mí me interesa promocionar un erotismo de alta cocina, de chef, de cordon bleu, ¿no? Ese sería un erotismo que requiere creatividad, requiere tiempo y requiere un poco de dedicación, claro. Como la buena cocina. Los grandes chefs son los que le dedican mucho tiempo a su comida, entonces, en tu web nos ayudas un poco a ser grandes chefs de la sexualidad, ¿verdad? Eso, intento aportar ideas para que cada uno construya sus juegos, los adapte a sus circunstancias y pueda disfrutar de un erotismo un poco más refinado del que normalmente se disfruta. Intento eso, claro. ¿Y me puedes dar algún ejemplo, por ejemplo, alguna de tus recetas, las que más te guste o algún ingrediente que te guste utilizar? Bueno, a ver, ingredientes, normalmente intento cubrir todo el amplio espectro, ¿no? Hay recetas en mi web que son para encuentros muy dulces, muy tiernos, muy especiales, para aniversarios, para personas con las que tienes una relación muy cariñosa y otras que son directamente sacadas del BDSM, ¿no? Del sadomasoquismo. Tengo que cubrir todo el espectro. Entonces, ahí, pues, tengo de todo. Tengo recetas que combinan, pues, atar con el ofis moral, por ejemplo. Hay una que tiene bastante éxito, que ha sido esta, de atar a una persona y luego excitarla oralmente, jugar con su deseo, etcétera, etcétera. Esto tiene bastante salida. Bueno, bastante salida, supongo, porque lo que tienes son espectadores o visionados, ¿no?, de la receta. O sea, luego ya que la gente la aplique en su casa y es otra cosa. Lo que es importante, ¿eh? Yo lo que doy son líneas generales. Luego ya cada uno se lo adapta como quiere, ¿vale? Y es lo importante, que se lo pueda adaptar. El otro día me contabas que cuando vamos a preparar un plato pensamos en el sabor final, luego añadimos los ingredientes, los mezclamos, luego las especias. Cuéntame un poquito sobre esto porque me encantó cómo lo explicabas y va a dar la sexualidad. Bueno, también tenemos un concepto que es bastante importante en este modelo que tenemos del otismo y es aquel que considera que esto tiene que ser una cosa espontánea, ¿vale? Espontánea. Que pasa espontánea y además sin ningún tipo de planificación, porque si no, no es auténtico. Bueno, pues mi propuesta vendría a ser todo lo contrario. Vendría a ser prepárate el encuentro para que tú le puedas introducir una serie de elementos que puedan satisfacer a la persona, o satisfaceros mutuamente, o las personas que intervengan, ¿no? Entonces ahí me vino la idea de la cocina, ¿no? La cocina, ¿qué hacemos? Primero pensamos, bueno, voy a hacer un plato dulce, amargo, suave, cremoso, etcétera, etcétera. Una vez tenemos el concepto de plato que queremos hacer, el sabor que va a tener, entonces pasamos a buscar los ingredientes, ¿no? Los ingredientes serían las técnicas que vamos a usar. Vamos a usar, vamos a lamer, vamos a acariciar, vamos a utilizar textos eróticos, etcétera, etcétera. Y por último, le damos el toque, el toque del chef, ¿no? El toque que cada chef, el secreto que cada chef tiene en su cocina. Y ese secreto vendría a ser representado por las especies, ¿no? Entonces ponemos elementos de morgo, por ejemplo, por si usted... Vamos a hacer el juego, vamos a organizarlo alrededor de un repartidor de butano. Eso es muy típico de película de forma, como soy un hombre, pues mi referente es una película de forma, ¿no? Pero no, voy a hacer esto, ¿no? O vamos a hacerlo alrededor de los vampiros. Entonces tú organizas tu juego pensando en eso, ¿no? Entonces lo que sale son las recetas que salen al final, que son juegos para disfrutar en pareja o con más gente. Entonces ya cada uno decide. Genial. Vale, en tu web también incluyes las secciones Erotic Tips, más de 40 y una sección de lectura. Cuéntame un poquito sobre esas secciones. Las secciones, mira, las Erotic Tips básicamente son consejos o trucos que yo he ido recopilando algunos de libros, otros los he empleado personalmente, eso no lo voy a decir, cuáles son personales, cuáles no. Y básicamente son recursos para utilizar en tus encuentros eróticos. ¿Vale? La sección de lectura, en la sección de lectura me baso más, me expongo pues una parte de anécdotas, porque yo además soy un gran aficionado a la historia, me encanta la historia. Y además por formación soy biólogo. Entonces hay cantidad de anécdotas de historia y de biología que tienen que ver con la sexualidad, que son interesantes de conocer o al menos que son refrescantes, o que después os pueden producir incluso risa, ¿no? Y también hay una pequeña sección donde yo pongo relatos, relatos que he hecho yo mismo, relatos eróticos, algunos son eróticos, otros son de relaciones, depende, ¿no? Y ahí es donde yo pongo mi lado más creativo, entre comillas, sin llegar a pretender nada de tipo literario, por supuesto, porque estoy muy lejos de ese límite, ¿no? Bueno, poco a poco. Poco a poco, es lo que pasa. Vale, y por último, el otro día me estuviste comentando el tema de las preguntas en Yahoo, que te estabas animando a poner unos trucos y unos consejillos, cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, yo colaboro con la revista Noticias de Ocio, la parte de sexualidad de Yahoo. Entonces ahora vamos a abrir un consultorio, pero no es un consultorio de sexualidad, no es un consultorio de problemas o de dificultades a la hora de tener relaciones eróticas, sino es un consultorio de ideas, de ideas, porque igual que tú le preguntarías al cocinero, oye, ¿le puedo poner perejil al jorriero? ¿Le puedo poner estragón a los espaguetis? Pues aquí vendríase lo mismo, ¿no? O sea, pues quiero tener un encuentro romántico con mi novia, ¿qué me recomiendas? Pues utiliza velas, utiliza pétalos de rosa, etcétera, etcétera. O quiero iniciarme en el sexo maturo, pero sin llegar a ser extremo. Bueno, pues ahí yo puedo darte algún consejo de, no sé, utiliza cosas o cosas estas que están disimuladas, etcétera, etcétera. Viene a ser eso, un sitio para preguntar sobre ideas para poder hacer tus juegos más creativos. Genial. Bueno, pues no tengo nada más que preguntarte. ¿Si quieres contarme algo más para animar a la gente a que entre en tu web? Bueno, pues yo les animo a que entre en mi web, por supuesto, porque yo creo que es un recurso. Intento que mi web se aleje bastante de lo que hay ahora en internet, que es mucha pornografía, bastante, se podría calificar bastante bastorra. Intento que mi web no lo sea tanto, no sé si lo consigo, pero es posible, intento. No, no lo es. Gracias. Y además os combino a que no solo leáis, es decir, no es una web sobre fantasía erótica. De estas hay mucho mejores en la red. Es una web para aplicarla, para que la apliquéis en vuestros juegos eróticos, para que vais a disfrutar, disfrutéis de eso, de los juegos eróticos. Para aplicar. Muy bien. Vale. Pues antes, con este rollo de que no sabía muy bien dónde se ubicaba este vídeo en directo, pues no me dio tiempo a presentar a Jordi, pero ahora recapitulo para quien no le conozca. Jordi es biólogo y es sexólogo. Y su web es erotonomia.com. Vale, que a veces nos estábamos a decir la palabra erotonomía. Entonces, muchas gracias por esta entrevista, Jordi. Y, bueno, a toda la gente que quiera contactar contigo, puede hacerlo a través de tu web o a través de tus redes sociales también. También, claro. Puede opinar aquí debajo en los comentarios y les iremos contando para todo lo que necesiten. Muy bien. Pues muchas gracias a ti también por esta oportunidad de darme a conocer. Bueno, pues hasta luego, Jordi. Hasta luego.